¡Vamos arriba! ¡Vamos a la pantalla del sol! ¡No me toques! Bueno, ¿estamos nerviosas? ¡Claro! Tranquila, les van a cantar. Bueno, eso se fue. ¡A la una! ¡Vamos! 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 No me plazo Mamá AirPods 1 Ami, please No, 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 no. No, 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 no. Se las dejo un quince. No, no, nada de quince.